Nosotros somos un de Fandango y enviamos un caloroso saludo al Web Show Cute. ¡Saludos! ¿Qué tal amigo Cute? Nos encontramos esta vez en otra emisión de tu Web Show favorito Cute. Y seguimos con esto del Festival para Abril, de estas emisiones especiales. Así que vamos a verlos a nuestros amigos de Son de Fandango. Vamos a ver esta entrevista. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rafael Ahumada García. Soy el director del proyecto Son de Fandango. Este proyecto de Son de Fandango es un ensamble de música, danza y baile tradicional originario del municipio del Mineral de la Reforma. Tenemos en la actualidad, desde 1991, haciendo eventos nacionales, internacionales, locales y estatales. Hacemos música, danza y baile tradicional mexicano particularmente. Yo toco en este momento la vihuela. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Meili Soto Díaz. Formo parte de Son de Fandango. Yo participo con La Voz. Y bueno, me encanta este tipo de eventos, de proyectos, en el que todo tipo de música son genial. Y nuestra gente también conoce y difunde el proclor mexicano. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Iván Ahumada Astoriano. Bueno, yo toco este instrumento, la vihuela. Formo parte del grupo desde hace más de seis años. Invito a toda la gente que nos ve, toda la comunidad, chavos, amigos, que se integren un poco la cultura. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla Pardo Cho. Yo llevo con el grupo participando un poco más de un año. Yo participo con la Casa de Tapear y bueno, yo de alguna manera lo que pido es que todos colaboremos en preservar nuestras tradiciones. La presidenta está grabando un poco más de un año. ¡Gracias! 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 esto que vamos a tocar pertenece a este mismo género del toro que se denomina samba esta es la samba chucha corazón a tus pies lo ves y no lo levantas corazón a tus pies lo ves y no lo levantas samba y fielidad samba y fielidad por el cinto corazón cuando desprecios aguantas es eso de mamacucha me encanta todo su patata cuando yo me diste a ti yo le digo que quita la tundera 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 ay la tanda me voy a costa que le va, que le va, que le va que le va, que le va, que le va que le va, que le va samba que le va, que le va, que le va, que le va que le va, que le va, que le va, que le va como yo me acuerdo de ella que le va, que le va, que le va, que le va ¡Samba! 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 Ahí nos escribes cualquier cosa Estamos por el canal de YouTube De HGO Juventud Recuerda vernos Nos vemos la próxima